Hola a todos. ¿Qué pasó en el último episodio de la serie? ¿Y qué pasará en el nuevo episodio? Mire el video hasta el final y conozca todos los detalles del episodio. Quienes no quieran ver el resumen de la serie pueden adelantar el video. En el último episodio de la serie, Afife se acercó a Orun e Ira y comenzó a discutir. El episodio comienza con Afafo en e Ira hablando en el estudio de Orun. Orun le dijo a su madre, basta de tonterías. Oran se enojó con su madre y le dijo que saliera de la habitación. Afife salió de la habitación sorprendida. La ira de Oran hacia su madre todavía no había disminuido. Orun incluso iría tras su madre y le pediría que se disculpara con ira. Ira abrazó a Orun y le dijo, por favor, ya es suficiente. Oran le dijo a Ira que no tomara en serio ninguna de las frases que dijo mi madre. Oran le dijo a Ira que mi madre solo tiene un propósito y es molestarte. Nuestro primer trabajo mañana será casarnos con Orun Ira. Ira le dijo a Orun, ¿puedes darme un momento? ¿Puedo? Quiero pensar. Oran le dijo a Ira, no hay necesidad de obtener la aprobación de nadie, casémonos ahora. Ira salió triste del estudio de Orkun. Ira se encontró con Neva en el pasillo de la casa. Neva le dijo a Ira que te entristeció mucho escuchar la verdad. Neve le dijo a Ira, solo puedes servir en esta casa. Le dijo a Neva a Ira que venir a esta casa es solo cuestión de suerte. Recuerda que esa suerte puede resultar contraproducente en cualquier momento. Ira se fue sin decirle nada a Neva. Por otro lado, la reacción de Nurza hacia su madre continúa. Kenan volvió a pensar que Nurza estaba intentando vengarse de su madre. Hablando desde el corazón, Kenan dijo, creo que Afife tiene razón. Kenan habló desde su corazón y dijo que Nurza actuaba así porque era terca con su madre. Mientras Afife pensaba nerviosamente en lo que sucedió en su habitación, Neva entró en la habitación. Neva le dijo a Afife, Orun y tú eres muy valioso para mí porque me abriste tu hogar. Neva empezó a utilizar frases consoladoras hacia Afife. Afife le dijo a Neva, te preguntaré una vez y quiero que respondas correctamente. Afife le preguntó a Neva, ¿estás enamorada de Orun? Neva casi se quedó paralizada y empezó a mirar a Afife con asombro. Neva le dijo a Afife que no sentía nada por Orun. Afife le dijo a Neva, pero cuando ves a Ira junto a ella, te enojas mucho. Neva le dijo a Afife que nunca amó a Ira. Afife ya no habló con Neva. Neva salió de la habitación de Afife. Ira salió a caminar por el jardín de la casa y se quedó pensando profundamente durante este proceso. Ira se siente triste porque Afife la trata como a una humana de segunda clase. Ira habló consigo misma y dijo, supongo que las mujeres de la casa tienen razón, pero no debería ser así. Ira de repente se dirigió hacia el estudio de Orun. Ira le dijo a Orun, quiero hablar contigo un rato. Ira le dijo a Orun, tomé una decisión. Ira le dijo a Orun que parte de lo que dijo tu madre era correcto. Ira le dijo a Orun, no pude obtener una educación adecuada y ni siquiera tenía una identificación. Oran le dijo a Ira que no importa. Ira le dijo a Orun, quiero recibir educación para ser alguien digno de ti. Oran le dijo a Ira que no importa cómo te vea mi madre. Oran le dijo a Ira, te amo solo porque eres tú. Ira le dijo a Orun que lo que dijo tu madre me entristecía, pero que siempre quise recibir educación. Como resultado de la insistencia de Ira, Orun dijo que lo apoyaría. Orun e Ira se sentaron en el sofá y empezaron a charlar. Oran le preguntó a Ira qué tipo de educación quieres recibir. Oran le dijo a Orun que soy un poco bueno en idiomas extranjeros. Oran tomó las manos de Ira y dijo, te brindaré todo tipo de apoyo. Ira abrazó a Orun y le dio las gracias. Ira le dijo a Orun que debería investigar un poco en casa antes de comenzar a entrenar. Mientras Ira dejaba a Orun, Orun tomó las manos de Ira. Oran empezó a leer poesía en francés. Ira comenzó a traducir el poema que leyó Orun. Orun e Ira tuvieron momentos románticos. Ira dejó Orun para comenzar los preparativos. Tres mujeres conversan en el salón de la casa. La asociación de Afife iba a exponer algunos cuadros para la recaudación de fondos. Pero el pintor le dijo a Afife por teléfono que no enviaría los cuadros. Afife y los demás estaban muy enojados por esta situación. En ese momento, Ira escuchó las conversaciones en el pasillo. Ira le dijo a Afife, puedo ayudarte. Afife dijo, puedo llevarle un cuadro de un pintor famoso a Ira Afife. Afife le dijo a Ira, no creo que haga esto. Afife le dijo a Ira, todavía quiero que no digas eso porque nuestro tiempo es limitado. Afife dijo, todavía no confiaré en ti y trataré de ocuparme de mis propios asuntos. Ya era tarde. Por otro lado, Nursa salió al mediodía para preparar el caso. Nursa finalmente regresó a casa por la noche. Nursa le dijo a Kenan, me convertí en un nuevo testigo del caso. Mi madre cree que perderé este caso, pero ganaré, le dijo a Nursa a Kenan. Kenan escucha a Nursa de forma tímida y triste. Ira habló por teléfono con alguien en Francia en su habitación. Ira le llevará el cuadro a Afife para demostrar su valía. Ira comenzó a estudiar el libro en la mesa. Después de un rato, Orun se acercó a Ira en silencio. Oran vio que a Ira le dolía el cuello por trabajar. Oran comenzó a masajear los hombros de Ira. Oran le dijo a Ira que si trabajas tan duro, no tendrás tiempo para mí. Ira le dijo a Orun, trabajaré duro, pero no te olvidaré. Oran le dijo a Ira, no me gusta que me descuiden. Oran le dijo a Ira que no debería estudiar más. Ira le dijo a Orun que no tenía sueño y que quería seguir estudiando. Oran fue a la otra habitación para traer el cargador de la computadora de Ira. Zepket, la criada de la casa, está sentada pensativa en su habitación. Gonca entró en la habitación de Zepket y le preguntó por qué estaba triste. Zepket le dijo a Gonca, lamento lo que pasó Afife. Gonca le dijo a Zepket, llevas mucho tiempo viviendo en esta casa y no te has casado. Gonca le dijo a Zepket que estas personas aquí son solo nuestro jefe, no deberías enojarte demasiado. Gonca le dijo a la empresa, escuché que estuvo enamorado de una mujer en el pasado. Zepket le dijo a Gonca que esa mujer me traicionó. Zepket le dijo a Gonca, no hablemos más de mi vida privada. Gonca le dijo a Zepket que podrías tener un nuevo amor después de esa mujer. Zepket le dijo a Gonca, aún no entiendes el amor. Mientras Zepket explica la definición de amor, recuerda sus experiencias con Afife. Así, se reveló que Zepket esperaba una historia de amor con Afife. Sucedió a la mañana siguiente. Por otro lado, Nurza peinó a la niña y la preparó para la escuela. Luego se acercó a Kenan Nurza y la niña. Vio a Kenan Nurza un poco mejor y más feliz que ayer. Luego Nurza llevó a la niña a la escuela. Gonca y Musa están cotilleando en la cocina de la casa de Demiran. Gonca le dijo a Musa que Zepket no estaba enamorado de Afife. Musa le dijo insistentemente a Gonca que Zepket estaba enamorado de Afife. Ira continuó estudiando en su dormitorio. Después de un tiempo, Oran Ira también entró en ti. Oran le preguntó a Ira, ¿estudiaste toda la noche? Ira le dijo a Orun, sí, estudié. Orun le dijo a Ira que no deberías dejarte este camino a ti mismo. Ira le dijo a Orun, tomé una decisión y tengo que estudiar. Oran ya no podía soportar el comportamiento obstinado de Ira. Orun tomó a Ira en sus brazos y le dijo, te llevaré al jardín. Ira no puede resistirse a Oran y simplemente no me deja. Oran se encontró con Ali en el pasillo de la casa. Ali le preguntó a Orun, ¿lo estás secuestrando para Ira? Oran inmediatamente sacó a Ira de su regazo. Orun e Ira miraron a Ali avergonzados. Oran le dijo a Ali que Ira estaba mareada y que por eso la llevaba al jardín. Ira intentó cuidar de Ali. Oran fue a su estudio. Oran se matriculó en un curso de lengua extranjera para Ira. Oran fue inmediatamente a contarle esta noticia a Ira. Ira estaba muy feliz de comenzar el curso. Más tarde ese mismo día, una visitante llegó a la casa. Esta mujer vino a la casa de Demirán por el trabajo de Oran. Las mujeres de la casa empezaron a charlar con la mujer visitante. Cuando se trataba de Orun, Perían le dijo a la mujer que tenía mucha suerte de trabajar con Orun. Ira dijo que la razón por la que Oran es una persona perfecta es por la educación que le dio su madre. Afife estaba un poco feliz de ser elogiada por Ira, pero no mostró su alegría. Neva vio que Ira estaba haciendo un esfuerzo por convencer a Afife para que se casara y que ella se estaba volviendo más fuerte. Por la noche, Ira pidió a la famosa pintora francesa Julieta un cuadro para la asociación. Afife se enteró por teléfono de que había llegado un cuadro de la famosa pintora Julieta. Oran planeó celebrar una cena por los éxitos o intentos de Ira. Por la noche, Orun e Ira fueron juntos a un restaurante de lujo. Or con Ira pasaron momentos románticos en el restaurante. Por otro lado, Kenan ahora cree que Nur-Sa se casó con él por despecho. Pero Kenan empezó a hacerle preguntas a Nur-Sa sobre su matrimonio para estar seguro. Las respuestas que de Nur-Sa satisfarán a Kenan, al menos un poco. No olvides escribir tu opinión sobre el episodio en la sección de comentarios. Puedes suscribirte al canal para más. ¡Gracias!